El mapa más antiguo de Europa Occidental Nos encontramos ante el mapa más antiguo de Europa Occidental. Tiene 10.000 años y se encontró en la Cueva de Abanx, en el Valle de la Orzaga. Pertenece al periodo de finales del Paleolítico. En Sosagas aparece la montaña, el actual monte San Gregorio, y también aparecen un riachuelo, ciervos, cabras y caballos. Este colgante se encontró en la Cueva de Abanx, en el Valle de la Orzaga. Cada incisión corresponde a un mes lunar. Pertenece al Paleolítico. Nos encontramos ante uno de los primeros calendarios del mundo. La estatua fue encontrada en la calle Navarrería y es de la época romana del siglo II d.C. El romano representado era un hombre importante en la ciudad. No tiene cabeza porque en esa época se intercambiaban los gustos. Es una joya porque solo hay 13 en todo el mundo. El romano representado era un hombre importante en la ciudad. CC por Antarctica Films Argentina